Hoy nuestra invitada especial es Katherine Bonilla, ella pertenece al Observatorio Arquidiocesano de Evangelización y se encarga de la actividad Diálogos en la Ciudad, que ahora será de manera virtual. Bienvenida Katherine, bueno cuéntenos cómo es esto, esta nueva etapa de Diálogos en la Ciudad. Sí, efectivamente, vamos el próximo jueves 25 de junio a realizar el nuevo ciclo de Diálogos en la Ciudad y bueno, ahora virtual, y vamos a iniciar este ciclo con el tema de renovar la vida desde la esperanza en tiempo de crisis. Y bueno, espero que todos nos puedan acompañar. La versión que se desarrollará entonces el jueves 25 de junio a partir de las 5 de la tarde será la número 20. ¿Cuáles han sido como los temas anteriormente tratados y cómo les ha ido en estos diálogos en la ciudad? Sí, Doris, aquí, pues bueno, hemos tenido una experiencia durante estos años, un recorrido de temas como el sínodo panamazónico que tuvimos el ciclo anterior, hemos tenido el tema de la migración, del desplazamiento, de la cultura del descarte, de la corrupción. Son temas de coyuntura, temas que nos tienen a todos, especialmente pues en nuestro contexto a nivel de Bogotá, de Colombia y porque no también a nivel mundial. Y bueno, sí, es nuestra vigésima versión de Diálogos en la Ciudad, muy contentos por esto y estrenando la parte virtual. Y también, bueno, ahora, ¿por qué este tema? Hemos escuchado durante este tiempo la invitación del Papa Francisco que nos lleva a construir, nos invita a construir juntos una nueva civilización con un fundamento de la esperanza en tiempos de crisis, en el tiempo de esta pandemia. Entonces, esto nos lleva, nos invita a la Iglesia Católica, nos invita a reflexionar nosotros como creyentes sobre estos retos, esos caminos para hacer posible ese ideal en un contexto como la que tenemos en nuestra ciudad-región. Tendremos como moderadores a una comunicadora social, a un médico y también a Monseñor Pedro Salamanca en la Becaría de Evangelización. ¿Cómo se encuentran estos tres criterios? Bueno, son tres perfiles que con su experiencia, su experticia en el tema nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. Está Cristina, señora Cristina Macías, ella es comunicadora social de la Universidad de La Sabana y actualmente jefe de comunicaciones internas de la misma universidad. Ha tenido más de 18 años de experiencia y hizo un estudio muy interesante en la época y en el tiempo de crisis que vivió esta universidad. Si recordamos, hace un tiempo cuando hubo una inundación en la universidad, ella fue una de las personas que hizo una investigación frente a este tema. Está el señor Roberto Lenis, él es médico ya de la Universidad del Valle hace 30 años y también es diácono permanente hace cuatro años. Entonces, también ha estado en esa primera línea de atención prioritaria con sus pacientes, dándoles orientación, ha estado en esa primera línea, arriesgando su vida y la de su familia. También tiene otra perspectiva de la situación que nos acontece. Y así mismo, Monseñor Pedro Salamanca, nuestro obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, que nos va a dar una línea sobre qué significa eso de la esperanza, de renovar de la esperanza que tanto nos está imitando en nuestro Papa Francisco. Son tres miradas que nos van a ayudar a hacer una lectura más amplia de lo que acontece en nuestra ciudad-región. Renovar la vida desde la esperanza en tiempos de crisis, realmente un tema que nos involucra a todos, un tema que nos hace reflexionar sobre el momento que estamos viviendo, cómo podemos realmente sacar algo bueno de esta crisis, ¿verdad, Catelyn? Bueno, efectivamente, Doris, eso es un tema que nos lleva a reflexionar, primero a nivel personal, individual, cada uno de nosotros, qué está aportando, qué está haciendo. Realmente, si estamos siendo renovados, estamos renovando aquello que Dios nos está llamando. Y a nivel comunitario, porque como comunidad, cómo le estamos respondiendo a nuestra ciudad, a nuestro entorno, a nuestro planeta, realmente lo estamos cuidando, qué está pasando. Nos lleva a reflexionar de una forma muy profunda estos niveles. La manera de vincularse, de inscribirse y de participar ya para el jueves, ¿cómo será? Sí, Doris, para la inscripción les pedimos que por favor ingresen a nuestra página del observatorio, observatorio.arquibogotá.org.co, que allí encuentran el link para la inscripción. O también estamos dando información por el WhatsApp del número celular 310-423-2592, allí con mucho gusto les damos la orientación. Y los esperamos, entonces, revisen, inscríbanse y estamos pendientes. Tres días antes les va a llegar el link de ingreso a la plataforma. Caterine, muchísimas gracias por sus explicaciones, por este trabajo y esperamos, entonces, que muchas personas se vinculen y participen en esta versión online de Diálogos en la Ciudad. Muchas gracias. Gracias, Doris, por la invitación al equipo de la Oficina de Comunicaciones. Y, bueno, nos vemos el jueves 25 de junio a las 5 de la tarde. Bendecido día. Gracias. Y, bueno, nos vemos. Gracias.